Hola a todas y a todos. El artículo que he seleccionado es un trabajo recientemente publicado en la revista Annals of Internal Medicine y liderado por Julia Dalamo, a quien todos conocéis, con un comité de redacción compuesto por personas tan conocidas como Rosa Polo, Santi Moreno, Sunción Díaz, Esteban Martínez, José Ramón Arribas, Inma Jarrín y Miguel Hernán, y en el que muchos de nosotras y nosotros hemos tenido la satisfacción y oportunidad de participar. El estudio ha sido realizado en 60 hospitales españoles y describe la incidencia y severidad de COVID-19 en función del tratamiento con análogos de nucleósidos entre 77.590 personas portadoras del VIH bajo tratamiento antirretroviral. En él se mide el riesgo del diagnóstico de COVID-19, hospitalización, ingreso en UCI y muertes según los análogos de nucleósidos utilizados. Se reportan un total de 236 casos de COVID-19 y se analizan las características diferenciales en función del tipo de tratamiento antirretroviral que estaban recibiendo. Este estudio, de notable interés por sí mismo, reviste otras características que lo hacen todavía más atractivo, como son, en primer lugar, el hecho de que es un trabajo fruto de la colaboración y esfuerzo de muchos de los actores y organizaciones que están viviendo en primera línea la pandemia del COVID-19, el Plan Nacional del SIDA, G-SIDA y la misma RIS, describe el posible papel protector de los análogos de nucleósidos, que son fármacos además de la misma familia que el análogo de nucleótido Remdesivir, que todos conoceréis por recientes publicaciones, y los datos de este estudio además confieren una mayor relevancia al estudio nacional EPICOS, que analiza de forma prospectiva el papel de mtricitabina, tenofavir, hidroxicloroquina, de controvertida actualidad, o la combinación de ambas opciones comparadas con una rama placebo, y el riesgo de desarrollar enfermedad sintomática por COVID-19 en personal sanitario de alto riesgo. Por estas razones que aquí os resumo, creo que es de notable interés la lectura de este artículo que muy probablemente muchas y muchos de vosotros ya conoceréis.